Chile es muy famoso por sus vinos, por eso en este viaje además de visitar Valparaíso y Santiago visitamos los viñedos de Concha y Toro y Undurraga. Ahora vamos al tour de Undurraga. Este es el lugar del Valle del Maipo para vivir y llamó a este lugar Pundo Santa Ana en conmemoración a su mujer, él vive allá donde está la Carpa Negra que con el terremoto del año 2010 la casa se destruyó completamente, terremoto 8.9. Ahora sí, Salvador, no trajo la mejor parte del té. Claro. Los vinos tintos, todo el mundo dice que el vino blanco es para ensaladas, pescados, frutos de mar, vinos tintos para carnes o comidas más fuertes. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre la comida y la bebida, que el vino que más les guste a ustedes vaya con la comida que van a tener en el momento. Pero lo principal es que el vino sea de Undurraga, entonces no importa el color del vino que tengan. Nuestros aromas son tres, aromas primarios, secundarios y terciarios. Aromas primarios van a ser de flores, plantas o frutas que se encuentran alrededor de nuestras plantaciones de uvas. Esas uvas van a recolectar esos aromas y traer a nuestros vinos. Aromas secundarios van a ser del proceso de fermentación. Esa fermentación me va a dar un aroma especial a nuestros vinos gracias por la transformación de un ácido láctico en monoláctico. Y los últimos aromas van a ser, dependiendo del roble que se utilice, van a dar el aroma final a nuestros vinos. Y yo siempre digo que nuestros aromas son mucho más mentales que reales, porque en Undurraga no adicionamos absolutamente nada a los vinos. ¿Sí? Vamos a comenzar con los vinos tintos. El primer vino tinto que van a probar de la línea Sibaris Gran Reserva va a ser el segundo uso del roble. En este caso va a ser un Cabernet Sauvignon. La producción alcohólica de este vino, aproximadamente 13 grados. Y por ser un vino Cabernet Sauvignon, es ideal para carnes o comidas que sean mucho más fuertes. Cambiamos el color del vino. Vamos a un color rojo bastante oscuro. Vamos a pasar al aroma de este vino. Por ser un Cabernet Sauvignon, vamos a sentir un aroma mucho más amaderado del vino. ¿Sí? No vamos a sentir absolutamente nada frutado. Sobre las lágrimas que me preguntó la señora. Vamos a mover esta copa y vamos a ver unas lágrimas que caen. Concha y Toro, Melchor su nombre, Concha y Toro sus apellidos, él nace el año 1833. Él estaba casado con Doña Emiliana Subercazó y ellos tenían seis hijos. Ellos solamente disfrutaban de este hermoso lugar durante las vacaciones de verano. El resto del año ellos residían en Santiago Centro, ahí tenían su residencia. Solo de vacaciones disfrutaban de este hermoso lugar. Esta casa tiene 4.000 metros cuadrados, patios interiores, 22 habitaciones, 6 metros de altura. Fue construida en 1875 por Don Teodoro Borchor, un famoso arquitecto alemán en aquella época. Hoy por hoy, nadie ocupa este lugar. Solo se utiliza para degustaciones privadas de vino, oficinas, escritorios administrativos y reuniones de la compañía. Es lo único que se hace hoy día 2019 en este hermoso lugar. Ayer de Francia, los primeros vinos, el Merlot y el Cabernet Soño, los primeros viñedos, los instala, los planta en esta tierra y comienza a hacer crecer su propio vino. Y como un hobby, comienza la historia de esta vitivinícola en este hermoso lugar. Estas tierras que tú ves a tu alrededor pertenecían a Ramón Subercazó, suegro de Don Melchor de Concha y Toro. Una vez que Don Melchor de Concha y Toro se casa con Emiliana Subercazó, a Iro, cierto, automáticamente le adquiere estas tierras como herencia. Y aquí comienza a hacer sus vinos. Una vez que la familia, los amigos le dicen, Melchor, estás haciendo un excelente vino. ¿Por qué no comienzas a venderlo? Ahí él dice, mira, puede ser un gran negocio. ¿Qué es lo que hace? Vende su empresa textil y en el año 1883 trae los mejores enólogos, trae los mejores sommeliers, trae viñedos de Francia y comienza. Ahí ya, no es cierto, más oficialmente a producir su vino y lo comienza a vender, ¿no es cierto? De ahí toma sus cosas de Santiago y se viene a vivir permanentemente a este lugar con su familia. Y aquí comienza a administrar su vitivinícola que hoy día está presente en 140 países en los cinco continentes. Hombre, obligamos, forzamos a la para crecer hacia arriba verticalmente. ¿Por qué? Con el sol. La idea es obtener muchísimo sol encima. Mira el Cabernet Sauvignon, expuesto a todo el día el sol, con muchísimo sol encima y con esa manguera negra. Muy poca agua. Sistema de irrigación, cada uno la tiene, muy poca agua. A goteo, un litro de agua, tres veces a la semana, primavera y verano, nada más de agua. ¿Por qué tampoco? La idea es estresar a los viñedos con muchísimo sol encima y muy poca agua. El resultado siempre será una uva pequeñísima, pero con mucho azúcar en su interior. Perfecto para el futuro vino. Más azúcar en los viñedos, más alcohol en el fondo en la planta de producción. Cuando vayamos a convertir el azúcar de la uva en nuestro futuro vino en alcohol, ¿no es cierto? En la planta de producción. Esa es la idea y esa es la uva para el vino. Todo lo contrario a la uva que comemos y compramos en los mercados. Máquina hacia el fondo del pasillo es el pasado de Conchitoro. Ya no utilizamos esta máquina, es pasado. Presente y futuro, aquí la tengo a mi lado. Máquina de aceros inoxidables. Esta máquina, primero déjame contarte que es una exhibición para que tú la veas en pequeños detalles cómo se compone esta máquina. El verdadero tamaño de esta máquina son 20 metros de alto y el diámetro de este piso rojo que tienes en tus pies son máquinas gigantes. Y en este lugar, litros y litros y litros para ser exactos. 30.000 litros de jugo de uva se transforman en alcohol a través de la fermentación y todo dentro de esta máquina. El proceso de fermentación dura entre 14 a 17 días. Eso es lo que nos cuesta como compañía convertir el azúcar de la uva en nuestro futuro vino en alcohol y todo dentro de esta máquina. ¿Cómo se logra esto? Construyendo bodegas subterráneas y este piso es tierra. Se riega con agua una vez a la semana y se mantiene temperaturas bajas y humedad alta de manera natural. Lo hacían hace 100 años atrás. No te voy a contar nada. Yo voy a salir de esta bodega solo, voy a cerrar las puertas, voy a apagar las luces y alguien más, alguien más te vendrá a contar la historia del Casino El Diablo. Si te gusta este video dale like y comparte con tus amigos y familiares. También síguenos en Instagram, Facebook y Tribal Advisor. No olvides de suscribirte a nuestro canal. HostiaAAAAA Hostia 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 Gracias.